Venimos analizando esta situación, todavía no se ha tomado una determinación porque justamente este fin de semana hemos estado en contacto con los intendentes y comisionados de la quebrada en este sentido haciendo un análisis de todas las actividades culturales que por supuesto conllevan en estos meses y por supuesto ya acercándonos a enero y febrero. En primer lugar analizando por supuesto qué va a pasar en estos próximos meses, en estas próximas semanas con algunas flexibilizaciones que se están tomando en los diferentes pueblos con respecto al turismo. Seguimos hablando de que no podemos reunirnos, no podemos aglomerarnos y lo que sería el carnaval es justamente eso, la gran cantidad de personas que se concentran en las diferentes comparsas, en las diferentes agrupaciones, en las diferentes cuadrillas de caja y es lo que justamente tenemos que evitar. Por eso te digo, hay un análisis profundo de lo que van a ser las actividades culturales en todo lo que es a lo largo de la quebrada, los festivales que estamos acostumbrados, ya haciendo prácticamente el inicio de las actividades carnes tolendas. Así que estamos en ese análisis, no se ha tomado la determinación, pero bueno, vamos a seguir viendo a ver cómo se avanza con esto. Nosotros tenemos previstas ya las reuniones por parte del área de cultura, respetando el protocolo, justamente con las entidades culturales para también saber qué es lo que opinan, qué es lo que expresan los diferentes presidentes de las comparsas en este sentido. Por supuesto, también siempre respetando los protocolos, los decretos provinciales y nacionales emanados por este tema de la pandemia.